Y la pobreza, la marginación y el dolor se han convertido también en una manera de pensar mi relación con el mundo. Desde mi punto de vista, tal vez apriorístico, se han convertido en un medio al que sacarle rédito. O mediante el que sacar rédito a esta marginación y dolor. Porque todo esto que dices aquí, entiendo que está transcrito literalmente y es, desde mi punto de vista, vomitivo. Es vomitivo. Vomitivo y peligrosísimo. No es darle más seguridad a la mujer, es darle impunidad incluso. Es darle impunidad. Es construir el relato para la mujer de que todo lo que hay a su alrededor es hostil, va todo contra ella. Y todo lo que hace esa mujer no lo hace en libertad, sino porque ha sido empujada por factores. Por el amor, por un padre alcohólico, por disfunción familiar. Porque la gente dice, púdrete en la cárcel porque te desean el mal. Entonces, en todo ese torbellino, en toda esa vorágine de hostilidad, aparece esta señora, cuyo nombre ya he olvidado. Y creo que lo olvidaré pronto. Que se llama Ana María Estuben para decirte, tranquila hermana, yo te voy a proteger. Yo voy a permitir que tú estés en tu casa con drogas y demás. Que no rompas el lazo afectivo con tu hijo. Que a lo mejor lo que va a aprender no es lo más sano del mundo. Si su madre está todo el día metida con temas de drogas, por más que sean micro, micro envíos. Y te voy a contar que yo te voy a proteger y yo voy a intentar que todo esté mejor. Porque todo lo que está mal en tu vida no tiene nada que ver contigo. Pero va a por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Conocéis a Ana María Estuben? Yo no. Pero ahora sí. Y vosotros también la vais a conocer. Ana María Estuben. Dice. Persigo que se repiense la prisión femenina para quien ha cometido delitos menores y es madre. A eso de enviar a la cárcel a una mujer que ha cometido delitos menores y es madre. Ya os he hablado en otros capítulos de este canal que ya no hay un tema de... No ha sido fortuito, no puede ser ya el azar el que siempre opera a la hora de que yo suba esos vídeos y las visitas bajen drásticamente. No me creo que eso no interese. Pero parece ser que ese tema me lo tiene bien capadito YouTube. El tema de la violencia vicaria, el tema de las cifras, los datos. Si tu hijo o tu vecino, si tu vecinito es ejecutado por su papá para hacer daño a su mamá es violencia vicaria. Eso aparece en los datos. Pero si tu vecinito es ejecutado por su mamá no aparecen los datos o se manipulan, se manosean porque no... Es que claro, si te ejecuta tu mamá a lo mejor es que había algo que ella había entendido sobre tu mejora en la otra vida que los demás no. Entonces, ¿cómo la vamos a meter ahí si seguramente ya lo hizo por tu bien o para salvarte de tu papá o demás? Ya sabéis que hay noticias que lo que te dicen es un padre mata a su hijo saltando con él por la ventana, pero si lo hace una mujer es una madre salta por la ventana con su hijo en brazos. Que casi suena hasta poético. Esta mujer, Ana María Stuben, pues tiene la idea de que si son delitos menores y además se es madre, si es que si ya ser madre es la carga que es ser madre, ¿cómo además vamos a castigar a una madre que comete delitos menores siendo madre? Con la que tiene ya con el tema de la maternidad. La historiadora chilena que trabaja con las mujeres privadas de libertad, es decir, presas, asegura que es más duro para una mujer que para un hombre estar en la cárcel, sobre todo por la situación de los hijos. ¿No alucináis a veces? ¿No os cuento cosas a veces y decís, coño, ¿en serio? ¿En serio? Hay una tía, una tía raca, que es historiadora y que está diciendo que ella que trabaja con mujeres privadas de libertad es que ve que en realidad se sufre mucho ahí dentro y que es mucho más duro para una mujer. Es mucho más duro para una mujer estar en la cárcel. Es que tenéis amigas, tenéis todos los estigmas. Publica Ana María Sangüeza, desde Santiago de Chile, en El País. Aunque llevaba años dando clases de historia de las mujeres en el campus San Joaquín, en un municipio en la zona sur de Santiago, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, una prestigiosa institución chilena, Ana María Estuben, que nació en 1951 en Santiago, no se había percatado de que al frente había una cárcel de mujeres. Entonces decidió cruzar la vereda, tocó por iniciativa propia el gran portón de fierro, se presentó ante las gendarmes y comenzó a visitar el penal de manera permanente. De eso han transcurrido cerca de 25 años, en los que Estuben, que después creó la corporación Abriendo Puertas, ha emprendido una campaña pública, cada vez más sistemática e insistente y que a veces siente que es una raya en el agua para mejorar las condiciones de las detenidas e impulsar medidas distintas a la privación de libertad, en especial para quienes son madres, en delitos que no sean de sangre. Estuben, doctora en Historia por la Universidad de Stanford y coautora de Historia de las Mujeres en Chile, junto a Joaquín Fermandois, actualmente trabaja en una investigación con la Universidad Católica sobre delito, cárcel y reinserción de mujeres en Chile. Sus cartas en la prensa chilena, entre ellas el periódico El Mercurio, son usuales, pero con su propuesta se ha encontrado con un muro cada vez más alto, dada la crisis de seguridad que vive Chile. ¿Por qué trabajas con esa gente? Dedícate a la historia, son las respuestas que recibe. Entonces entrevistan a esta señora y le preguntan ¿qué sintió cuando se enteró de que frente a la Universidad Católica había una cárcel? Responde, me comprobó la separación entre dos mundos que se estaban mirando frente a frente sin que uno conociera ni supiera del otro. Y me habló mucho de la educación chilena y del elitismo que había en la cultura, en el sentido de que el campus San Joaquín, que es un lugar donde personas tienen el privilegio de estudiar en una muy buena universidad, estuviera tan separado pero al mismo tiempo tan cerca de una cárcel de mujeres. Le pregunta, ¿cómo fue su primera aproximación a la cárcel? Y Stuben responde, esto fue a finales de 1999 aproximadamente. En ese momento había alrededor de 2.000 mujeres para un espacio donde cabían no más de 500. Era una situación de hacinamiento y de profundo dolor que me interpeló no solamente en mi rol como historiadora de mujeres, sino que en mi papel como... ¿Cómo se puede ser historiadora de mujeres? ¿Cómo es? ¿Cómo se enfoca la historia si solamente es historiadora de mujeres? Porque el libro ese que... o el estudio ese que ha hecho lo ha hecho con un hombre, pero ¿cómo es ser historiadora de mujeres? Entonces la parte que no es de mujeres la dejamos a un lado. No sé, imagino que de la parte de Hernán Cortés, pues solamente a la Malinche. A Hernán Cortés no, a la Malinche. Y con los franciscanos, ¿qué hacemos entonces? Entonces, y de los mexicas, solamente... ¿Cómo es ser historiadora de mujeres? Ella dice que hay privilegios y que hay elitismo. Ella no ve el elitismo que supone, desde mi punto de vista, decir que uno es historiador de mujeres. Soy historiadora de mujeres. Bueno, imagino que es porque querrá reivindicar más el papel de algunas mujeres, pero cuando al final el sectarismo es tan grande y tan arraigado, pues uno tiene que hacer malabarismos. Claro, tienes que hacer malabarismos. Dices, pues aquí tengo esto importante en la historia, pero es que otra vez otro hombre, otro hombre. Voy a buscar, voy a ver si rebuscando, me encuentro la cuota femenina para no tener que hablar todo el rato o para no tener que estar todo el rato escribiendo tratados históricos sobre hombres constantemente. Voy a ver si encuentro mujeres que merezcan la pena ser resaltadas a nivel histórico. Me tomaré el tiempo de investigar a esta mujer y ver si le ha dedicado tiempo, por ejemplo, a Isabel la Católica. Porque ya me huelo por donde va. Y más en Chile, que es un país que con el tema político y el tema de la izquierda está muy a la par de lo que es España. La misma mugre, sectaria, con los mapuches y con todo el tema del indigenismo y el colonialismo y el que pidamos perdón y el todo este rollo de, ya sabéis, la teoría del conflicto. Resurgir todo el rato o reavivar odios para poder hacer chiringuitos, dividir a la gente y monetizarlo o rentabilizarlo políticamente. Dice Stuben, Ese ha sido un aprendizaje. En 2018 hicimos un proyecto piloto del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el Banco Estado y con Gendarmería que contemplaba un acompañamiento durante seis meses a quienes fueran a obtener su libertad. Y luego, seis meses posteriores a la libertad, de tal manera de ver cómo disminuía la reincidencia y el delito en personas a las cuales se les acompañara en su post penitenciario. Y el resultado, en una población de más de 100 mujeres, fue que la reincidencia disminuyó en un 50%. Entonces, lo que hemos comprobado es que el momento más débil de una mujer, es decir, cuando tiene más vulnerabilidad para volver a delinquir, es el primer mes desde que sale de la cárcel. Y le pregunta la entrevistadora. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que sus parejas y sus maridos las abandonaron en el curso de la condena. Y ellas están solas. Todas, ¿no? Imagino que a todas ellas las han abandonado las parejas y los maridos. Supongo que si son lesbianas, también las parejas, las mujeres también abandonan a la que ha cometido un delito, no de sangre, o de sangre. Las abandonan también, o las lesbianas, como son seres de luz, no abandonan a sus parejas. Esto es distinto a lo que sucede en la cárcel masculina, donde las mujeres les llevan alimentos, se encargan de cuidarlos y darles las mejores condiciones que puedan. Pero en el caso de las mujeres, inmediatamente los hombres desaparecen. Imagino que ya tendrá los datos, pero claro, me cuesta entender cómo por estadística alguien me dice todos los hombres abandonan a las mujeres una vez entran a la cárcel. Hombre, imagino que si lo que me dices es, Stuben, que hay mujeres que entran a la cárcel por hacerle daño a los niños, a lo mejor, a sus hijos, a lo mejor el marido entiendo que pueda abandonar a la mujer. Pero si es otro delito que además tú misma consideras que no es tan grave como para que cumplan una condena demasiado, ni siquiera ingresen en prisión, pues entonces no entiendo por qué. Si son delitos tan nimios, tan triviales, qué malvados hombres, que por un delito trivial, que no es un delito tampoco demasiado grueso, abandonan a la mujer una vez entra en prisión. Las mujeres no, las mujeres le llevan la tarta, ya sabéis, le enseñan un pecho, como en la serie del lute, le enseñan los pechos para que el hombre diga, joder, pues menos mal, porque claro, uno puede generar hasta células cancerígenas en los estículos de no estar sacando todo el amor que lleva dentro. Pero si la mujer le enseña el pecho, quieras que no, pues ahí uno se desfoga. Sí, dice, ¿en qué sentido es más duro para una mujer que para un hombre estar en la cárcel? Responde, sí, y además por la situación de los hijos, porque las mujeres que entran a la cárcel son en la mayoría jefas de hogar. Por lo tanto, los hijos quedan en una situación de abandono total. O sea, que las mujeres que entran a la cárcel son en la mayoría jefas de hogar, quiere decir que están a cargo del hogar aún habiendo un hombre, o que no hay hombre que se haga cargo del hogar y está ella a cargo de la casa, porque no hay una figura masculina. Porque entonces, si no hay hombre y está ella a cargo de la casa, ¿cómo es esto de que los hombres las abandonan? No, no, no me acabo de entender, Estuben. Me informaré bien, intentaré entenderte bien, intentaré ver realmente que no hay nada, nada, nada sectario en toda esta filosofía que haces con las mujeres y las cárceles. Por lo tanto, los hijos quedan en una situación de abandono total. Entonces, cuando las mujeres les abren la puerta a medianoche para salir en libertad, ¿quién está afuera para esperarlas? La misma persona que las llevó a la cárcel entregándoles drogas para que ellas comercialicen desde su hogar a fin de que puedan acompañar a sus hijos desde la casa. Porque la otra realidad es que en Chile no existen guarderías donde ellas puedan dejar a sus hijos para salir a trabajar. Entonces, el microtráfico pasa a ser un recurso económico que ellas ven como un trabajo que pueden realizar desde el hogar. Estuben, yo tengo socias en Chile que se dedican a vender por catálogo. Y venden cremas, y venden viajes. O sea, lo que Ana María Estuben te quiere decir es que hay muy poca oferta laboral. Entonces, pues uno se dedica al narcotráfico o al microtráfico porque eso sí te permite estar en casa. Claro, si tú puedes hacer los pedidos y demás incluso a lo mejor puedes mantener una organización de narcos, de micronarcos para que tú puedas trabajar en casa con tu hijo porque es que si no, ¿qué vas a hacer? No hay guarderías. Yo las amigas que tengo en Chile pues cuando vuelvo otra vez a visitar Chile les preguntaré bien o las veces que nos reunimos por Zoom y demás les preguntaré oye, ¿cómo es el tema de los hijos? ¿Sois todas narcos en Chile? ¿Todas traficáis para poder tener una vida cercana a los niños? Porque si no, claro, sin guardería. ¿Cómo te vas a poner a trabajar? Pues no sé ¿En una caja? ¿De cajera como en N. Montero? ¿O cómo vas a trabajar? Pues limpiando una escuela o imagínate ya tener estudios y poder ser abogada. Y el niño, no, no, mejor narco. Es interesante. ¿Qué perfil tienen esas mujeres? Las mujeres son aproximadamente el 8% del total de la población de un total de unas 55.000 personas privadas de libertad. En el proyecto de investigación que estoy realizando patrocinado por la Universidad Católica hemos entrevistado a 35 mujeres que están en los programas postpenitenciarios de la corporación Abriendo Puertas. Ya sabéis que cuando yo escucho Abriendo Puertas imagino que te pasa a ti y a los accesores uno dice cerrando heridas porque está aquí en la cabeza. Como la ideología woke que nos han metido. Y el padrón que ha surgido y el padrón que ha surgido es calcado para todas. Imagino que sea el patrón no el padrón. Y el patrón que ha surgido es calcado para todas. Violencia en la infancia abuso sexual o abuso de otro tipo embarazo adolescente familias disfuncionales es decir ausencia del padre o de la madre. Muchas veces situación de calle con parejas que las involucran como dicen ellas por amor en el delito. Es importante entender esto porque todas las mujeres son involucradas. Hay parejas que las involucran por amor por amor se involucran en el delito. O sea si te das cuenta todo el rato es la responsabilidad de estas mujeres familias disfuncionales han abusado de ellas cosas que no se le preguntan a los hombres. ¿Por qué el hombre agrede a la mujer? Porque es una mujer punto ya está pero no habrá otra no hay nada más. ¿Por qué la mujer puede cometer incluso delitos menores? Porque ha tenido una familia disfuncional por temas de alcoholismo en la familia que probablemente serán del padre porque las han abusado de ellas por embarazos tempranos que probablemente será porque el tipo en cuestión la enamoró y le dijo no te pongas el condón porque por lo que yo estoy viendo esta mujer no quiere hacer responsable a las mujeres de nada. Tanto es así que dice hombre a ver si eres madre y demás tampoco tenemos que estar viendo que entres a la cárcel si el delito no es de sangre. Son todo causas multifactoriales las que pueden llevar a una mujer a cometer ciertas acciones ilegales. Si es un hombre insisto el que hace una acción ilegal contra una mujer automáticamente es sobre violencia de género y punto porque lo hace porque es una mujer ese es mambo estornudando. Muchas veces situación de calle con parejas que las involucran como dicen ellas por amor en el delito además de pobreza marginalidad deserción escolar y un promedio de tres hijos por mujer. Imaginaos que todos estos datos se tuvieran en cuenta todas estas posibles causas se tuvieran en cuenta a la hora de ver cómo atajar el tema de la violencia de género porque ya no sería violencia de género ya podrían decir oye este señor no ha agredido a su mujer por el simple hecho de ser mujer vamos a ver de dónde viene todo esto os imagináis que alguien saliera diciendo queremos ver que los padres los hombres que hayan cometido delitos menores que realmente no sean delitos de sangre es decir que a lo mejor una noche se le ha ido la mano y le ha pegado una paliza a la mujer que no es un delito de sangre si tienen hijos esos hombres que no vayan a la cárcel os imagináis la que se montaría ¿qué pasa con los niños en Chile cuando su madre va a la cárcel? ese es uno de los problemas más graves que hay en la legislación chilena cuando la policía de investigaciones como dicen ellas revienta una casa es decir entra porque sabe que ahí se está traficando con drogas llevan a la madre y al padre y los niños quedan al cuidado de una persona que esté disponible que puede ser un vecino con todo el riesgo que eso puede conllevar a su bienestar es decir el riesgo es si un vecino el riesgo para el niño se produce si un vecino se hace cargo de ese niño cuando los padres van a la puta cárcel porque están traficando con drogas o si no van a la cárcel al menos van a dar explicaciones ante un juez el riesgo es que se quede con un vecino que entiendo que le harán un examen evaluarán si ese vecino tiene los medios si no tiene antecedentes penales pero el drama para esta mujer el problema lo preocupante lo peligroso para el niño es que le dejen con un vecino no que esté con una madre que no ha podido decidir ser otra cosa que narcotraficante porque no hay guarderías en Chile también pueden quedar al cuidado de la familia y en muchos casos que también digo una cosa no hay guarderías pero si hay vecinos entonces podría ser que se quedara con un vecino oye vamos a hacer un plan para que las madres que quieren trabajar fuera de casa y no tienen medios puedan quedarse con vecinos a lo mejor con señores jubilados en Chile que los hay muy agradables o con señoras no que sea una guardería bueno pues como los aquí tenemos Blablacar tú en Blablacar pones tu vida en manos de un desconocido no sabes si se droga si no se droga nadie le pregunta a la persona si se droga si no se droga si se alcohólica si tiene antecedentes por alcoholismo tú te subes ahí incluso algunos se quedan dormidos yo solamente me quedo dormido con una persona al volante que es con mi padre porque conduce vamos no soy capaz de quedarme dormido con nadie al volante y menos si no lo conozco pues imagino que esto es igual si podemos poner nuestra vida en manos de desconocidos pues porque no vamos a decir oye hagamos un programa con vecinos que se encargan de los niños para que las madres no tengan que ser narcotraficantes si no hay guarderías busquemos recursos no no busquemos recursos mejor que la madre pues trafique con drogas desde casa luego nos preocuparemos si el vecino se queda con el niño mientras los padres van a prestar declaración ante un juez porque les han pillado traficando en fin también pueden quedar al cuidado de la familia y en muchos casos pasan al programa mejor niñez con todas las consecuencias que esto tiene en términos de la pérdida de las redes afectivas hay un programa que se llama mejor niñez para que el niño pueda estar pues cobijado abrigado atendido por alguien pero todo el rato son problemas todo el rato esta señora esta historiadora pone problemas fijaos como es el tema también pueden quedar al cuidado de la familia y en muchos casos pasan al programa mejor niñez con todas las consecuencias que esto tiene en términos de la pérdida de las redes afectivas de las labores de cuidado del empobrecimiento de las familias y de la pérdida de contacto de la madre con sus hijos porque imagino que para esta señora es mejor que el niño esté en contacto con su madre mientras la madre menudea trafica con drogas en casa vienen a buscar no sé cómo es exactamente el mundo del tráfico en la casa en el hogar pero esta mujer dice que el problema viene cuando mejor niñez que es ese programa para que los niños claro los niños pierden los lazos afectivos con su madre que se basaban básicamente en ver cómo su madre trabaja en casa puede estar en casa pero porque se dedica a traficar con drogas igual es el mejor ambiente para un niño lo preocupante es eso que se pierda el lazo con la madre narco a mí me tocan mujeres que no saben dónde están sus hijos y que cuando salen de la cárcel empiezan recién a buscarlos porque no saben dónde están ¿por qué no lo saben? porque sus hijos entraron a un hogar y de ahí salieron y entraron a otro y ellas pierden el contacto y porque además hay muchas mujeres que prefieren que mientras están en la cárcel sus hijos no las vayan a ver porque les provoca mucha culpa mostrarse ante ellos estando presas fijaos cómo es la historia claro pobres mujeres podría ser que los niños no perdieran ese contacto con la madre que también me parece un poco desconcertante que me digas no pues es que tu hijo a lo mejor estás a la cárcel y no sabemos dónde está no hay un seguimiento no sabemos dónde está el niño fue con una familia luego con otra familia pero bueno si doy por bueno eso lo que te dice esta mujer es que una vez más la mujer no se responsabiliza pobrecita no es culpable porque lo que la mujer impedía o quería impedir era que su hijo la viera en esas circunstancias porque tiene un sentimiento de culpa claro como tuvo abusos en la familia como seguramente la dejaron embarazada pronto como la han metido en el tema de las drogas por el amor delito por amor la mujer se ha visto llevada a ese abismo y ahora tiene que hacerse cargo de que el niño su hijo o su hija la vean en el abismo no quieres tú no quieres eso para tus hijos son madres coraje que deciden perder el contacto con el niño y luego salir de decir no sé dónde está mi hijo y cuando le preguntan por qué no lo sabes lo que dicen es porque no quería que mi hijo me viera en la cárcel así es muy duro para mí tengo mucho sentimiento de culpa no entiendo por qué porque lo que nos dice esta mujer es que todo el tiempo la culpa es de otro la responsabilidad es de otro si tú te preguntas quién eres tú antes de que te digan soy mujer responden soy la madre de su identidad está construida desde ser madre bueno me parece una bonita identidad ser madre me parece una bonita identidad ¿qué refleja eso para usted? el dolor y la inconveniencia de separar a una mujer de sus hijos cuando son delitos menores no estoy hablando de mujeres que han cometido delitos de sangre sino de mujeres que en el 60% están ahí por microtráfico por microtráfico entiendo que esta mujer nunca se habrá encontrado pues tendría que ver la serie Fariña por ejemplo donde ves esas madres que salían cuando todo el tema del narcotráfico en Galicia que perdían a sus hijos por la droga y salían a decir la droga la madre que la parió yo tenía un hijo y la droga me lo quitó o la generación perdida aquí del Madrid de los 80 del caballo a lo mejor entiende que el microtráfico también tiene consecuencias para a lo mejor otras madres que tienen ya los niños crecidos pero que como tampoco a lo mejor han tenido una buena infancia pues se dedican a consumir heroína o consumir cocaína y se destrozan la vida eso no son delitos graves todo lo que involucra el narcotráfico el tráfico el microtráfico fijaos se hasta le llaman microtráfico son cosas pecata minuta entonces son delincuentes claro pero de muy pequeña monta en términos de su replicabilidad como tal me he convertido un poco en portavoz de este problema en el espacio público y cuando me preguntan ¿y usted qué persigue? obviamente que mejoran las condiciones que mejorar serán a que mejoren las condiciones carcelarias pero también persigo que se repiense el problema de la prisión femenina para una mujer que ha cometido delitos menores y es madre es decir permite que las mujeres estén en casa con los niños haciendo microtráfico de drogas y que no se hagan responsables de nada que si las pillan le digan no se preocupe señora entendemos que usted es madre que ha tenido unos antecedentes una vida complicada siga con la droga que estos son delitos menores no hay ningún problema es una postura impopular dada la crisis de seguridad en Chile se ha topado con eso obvio lo encuentro en todas partes y tenemos problemas de financiamiento horrorosos por eso es muy fácil pedir dinero para corporaciones para niños y ancianos pero anda a pedir plata para una mujer privada de libertad te dicen que se pudra en la cárcel es todo el rato va todo en contra es hostil todo lo que sea sobre la mujer para esta mujer es hostil vas a un lugar y te dicen que se pudra en la cárcel pero vas a otro de la niñez donde te van a cuidar al niño y dices ya pero es que entonces pierde el lazo afectivo con la madre pero porque lo pierde porque el sistema ha hecho que la madre tenga que terminar traficando con droga es todo el rato es hostil y la mujer no tiene culpa ni responsabilidad de nada a pesar de que luego no quiere que el hijo vaya a la cárcel a visitarla porque siente culpa culpa por qué si tú no has hecho nada mi amiga esas frases yo las he escuchado todas las veces que quieras te dicen por qué trabajas con esa gente dedícate a la historia y qué responde contesto que este es el camino que me puso la vida y tomé este desafío porque creo en la causa porque ahora ya soy persona mayor he dejado de hacer clases y porque creo que esto le da sentido incluso a mi carrera académica a lo mejor en sus clases aparte de historia enfocada en mujeres podría enseñar otras cosas que a lo mejor lleve a alguna mujer a poder decidir a poder entender pero claro como usted no lo entiende que hay otras opciones aparte de traficar con droga en tu casa para poder estar con tus hijos si no hay guarderías pero si hay asociaciones que crean programas para poder estar con los niños y tú dices que eso rompe el lazo afectivo entonces como lo queremos todo pues lo que hago es tráfico con drogas y esta mujer ha dicho que ya está mayor para dar clase que lo que hace es encargarse de tratar de hacer que las mujeres que tengan delitos menores que tampoco son tan graves en realidad pues que no pisen la cárcel siempre he tenido la sensación de que el mundo académico es un poco autorreferente yo creo que es fundamental para una persona el complemento de tu trabajo con la inserción en el mundo real y la pobreza la marginación y el dolor se han convertido también en una manera de pensar mi relación con el mundo desde mi punto de vista tal vez a priorístico se han convertido en un medio al que sacarle rédito o mediante el que o mediante el que sacar rédito a esta marginación y dolor porque todo esto que dices aquí entiendo que está transcrito literalmente y es desde mi punto de vista vomitivo es vomitivo vomitivo y peligrosísimo no es darle más seguridad a la mujer es darle impunidad incluso es darle impunidad es construir el relato para la mujer de que todo lo que hay a su alrededor es hostil va todo contra ella y todo lo que hace esa mujer no lo hace en libertad sino porque ha sido empujada por factores por el amor por un padre alcohólico por disfunción familiar porque la gente dice púdrete en la cárcel porque te desean el mal entonces en todo ese torbellino en toda esa en toda esa vorágine de hostilidad aparece esta señora cuyo nombre ya he olvidado y creo que lo olvidaré pronto que se llama Ana María Estuben para decirte tranquila hermana yo te voy a proteger yo voy a permitir que tú estés en tu casa con drogas y demás que no rompas el lazo afectivo con tu hijo que a lo mejor lo que va a aprender no es lo más sano del mundo si su madre está todo el día metida con temas de drogas por más que sean micro micro envíos y te voy a contar que yo te voy a proteger y yo voy a intentar que todo esté mejor porque todo lo que está mal en tu vida no tiene nada que ver contigo pero va a por ti no tiene nada que ver contigo 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 no tiene nada que ver contigo